Hay un caso que están tratando de revivir con eso de que ahora también lo de Ayotzinapa volvió a cobrar notoriedad. Familiares de las víctimas del News Divine presentaron denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de homicidio y lesiones en contra de Francisco Chigui, candidato de Morena a la Alcaldía de Gustavo A. Madero, y Rafael Bustamante Martínez, exdirector de gobierno. Los afectados demandaron que se inicie la investigación correspondiente, ordenando las diligencias necesarias para que, una vez integrada la carpeta de investigación, se determine la responsabilidad penal en contra de Francisco Chigui, Figueroa y Rafael Bustamante Martínez y se les condene a la reparación del daño. En este hecho murieron quienes andaban ahí en un salón de diversiones en donde no había más delito que estar contentos y bebiendo cerveza si acaso. Pero no hay detenidos más que el dueño del local, que por su parte no fue responsable, sino el plan de la redada que tenía por objeto extorsionar a los padres de los muchachos ahí reunidos. Era un centro de diversión que había cobrado mucha fama, mucha popularidad, y era gente humilde en su mayoría, sencilla. Y a las muchachas a las que pudieron detener dentro de la misma acción, las retrataron despojándolas lo más que se pudo de su ropa, que es que para tener identificadas a las mismas. Fueron una serie de anomalías cometidas por la autoridad. Una era una tardeada, los jovencitos acababan de terminar curso y es donde estaban festejando, ¿no? Como tú dices, lo más que pudo haber existido ahí fueron cervezas. Pero el lugar estaba en planta alta, lo que era la entrada y la salida, que funcionaba el mismo sitio, el mismo caminito como entrada y salida, muy angosto, muy pequeño. Llegan los policías, empiezan a querer aglomerar a los muchachos para detenerlos. Y en lo que se da todo ese movimiento de que todos estos jovencitos quieren salir, se apachurraron. Y también me parece que por ahí murió un policía dentro de lo mismo, dos. Porque por querer detenerlos, lo que hacían es que los detenían, esperaban a que los jovencitos le hablaran a sus papás, les cobraban de tres mil a cinco mil pesos para dejarlos libres. Y ese era el negocio. Pero pues salieron mal las cosas y desgraciadamente las víctimas fueron varias. Llevaban hasta camiones de ruta para trepar a todos los asistentes a esa reunión y practicar lo que se señala con la reseña que tú haces, pero todo salió mal, se perdió el control porque bloquearon las salidas para que no se fueran poder apresarlos a todos y realizar esa acción. La idea era detener a todos para tener un ingreso adicional y un procedimiento muy mal planeado en el cual el que más perdió fue el que era entonces jefe de la policía, un oficial de apellido Rosas, que según los informes que después rindieron no se le había hecho de su conocimiento este tipo de redada. ¿No era Sayas? Sayas, Sayas. Sayas, era el super policía. Sí, había sido mencionado de forma muy reciente porque le habían dado un premio especial. Era el super policía, le decían y le dieron el puesto de jefe. Y a la manera cuando se complicó todo le dijeron jefe véngase porque esto ya está muy grave. Sí. Y al bote, él paró en el botellón. Él fue el único. Pues actualmente es el propietario del local, incluso le expropiaron el mismo. Y es el único que supuestamente es responsable cuando definitivamente todos consideramos que seguimos la veracidad de los hechos. Lo más cercano, no tenía ninguna responsabilidad. No, porque quien renta un espacio, un departamento, una casa, un local, pues tú lo haces de buena fe. No vas a pedir antecedentes penales del que te va a rentar algo. No había nada ilegal. No. No había ningún motivo para cerrar las puertas, bloquearlas y luego capturar a todos los muchachos que ni siquiera armas de fuego o armas blancas se encontraron en el sitio. Era, como agregaba Liliana Marina, un piestón de fin de cursos. Sí, en el que los jóvenes estaban quizá cantando, haciendo ruido, contando chistes, pero nada, nada perverso. 42 años en Ixtapaluca, Genaro Espinosa Méndez. Y lo de la guardería ABC, siempre pasa lo mismo. La gente inocente está en la cárcel y los verdaderos culpables andan en la calle sueltos. Y revive otro escándalo también. Resulta que la posible liberación de cuatro de los presuntos responsables de los crímenes contra normalistas en Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Es responsabilidad única de los errores y la ineficaz aplicación de procedimientos de la Procuraduría General de la República en la investigación. Este señalamiento lo están haciendo los familiares de los 42, 43, 43 estudiantes desaparecidos. Enfatizan que la libertad bajo reservas que dicta el juez en Tamaulipas a favor de estas cuatro personas, a quienes se señala como miembros del cartel de Guerreros Unidos, es un hecho que lastima profundamente. Rechazaron que esto sea consecuencia de la lucha que han emprendido desde hace tres años y ocho meses, ni el trabajo de sus abogados o de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e instancias internacionales. Una sorpresa terrible nos llevamos cuando se determina esta liberación. Pero cuando analizamos lógicamente los hechos, pues parece que les ampara la justicia de acuerdo con errores y procedimientos ilegales en la averiguación de los motivos por los que están en la cárcel. Pues, digamos, no los exoneran totalmente, sino que se les va a seguir juzgando estando ellos en libertad. Pero todo el mundo sabe que son maleantes y miembros de un grupo delictivo muy peligroso, capaz de muchos actos de violencia terribles. Entonces, el soltarlos en la sociedad, en medio de la sociedad, es de veras un mal signo. En uno de los celulares recogidos por la autoridad, se ve cómo son sicarios de lo más desalmados, de los más crueles que puedan existir, porque a sus ejecuciones les tomaban imágenes y se ven los horrores que es difícil imaginar de que hacían uso para ejecutar a quienes les ordenaban, porque ellos eran sicarios simplemente. Son criminales, están confesos, pero es muy curioso que quienes los hayan liberado son las víctimas. Las víctimas son las que los están liberando, pero no son las víctimas en sí, sino son los que dirigen a las víctimas, porque quieren mantener su teoría de que el Estado es culpable. Cuando los culpables son los sicarios, los culpables son los grupos criminales. Y queriendo mantener la tesis del Estado es culpable, los están liberando a los que son los verdaderos criminales. Y yo no sé qué sociedad va a quedar si los criminales empiezan a tener la probabilidad de salir libres, solo porque cualquiera diga, me torturaron.